Regresamos aquí a Ciclismo 21, ya metidos en la ruta internacional, ya metidos en el Giro de Italia, en lo que será la destacadísima actuación del argentino Maximiliano Richese y el sólido triunfo del holandés Tom Dumoulin en la clasificación general. Ya aquí estamos en la etapa número 1, una fuga que, como todos los días, los equipos más débiles buscarían meter un ciclista en la fuga. Más que nada los equipos de categoría continental, aquí una caída cerca, fuera de los 3 kilómetros los ciclistas armando los trenes, pero el que iba a sorprender es este señor, Lucas Postlberger, quien atacó a falta de un kilómetro y sorprendió a todos los sprinters por detrás. Allí vemos el esfuerzo de Kale Bewa, de André Greipel, de Giacomo Nizolo, Sacha Módulo, el colombiano Fernando Gaviria, que perdieron su primera oportunidad de llegar a la definición. Ya nos metemos en la etapa número 2 de esta competencia, ya un sprint armado, allí los Orica de frente, armándole para su competidor Kaleb Ewan. Vemos allí el avance, ahora los que pasan son los del Lotto Soudal armándole el tren para el hombre que está en tercera posición, el alemán André Greipel, a su rueda con la malia chiclamino Kaleb Ewan, y a rueda de Ewan el colombiano Fernando Gaviria, el argentino Maximiliano Richese, ya había hecho su trabajo, lo había dejado de cabeza allí a rueda del sprinter australiano. Lanza Llorica con Gaviria a rueda, Ewan más preocupado por Gaviria que por André Greipel. Allí vemos el avance, ataca Gaviria por afuera, Ewan que lo tapa, tiene un problema en su pedal, no le anda el cambio, pero el gorila, el gorila André Greipel es quien avanza por el costado izquierdo del pelotón y obtiene el triunfo en la segunda etapa del Giro de Italia. Allí vemos el problema que tuvo Kaleb Ewan, allí vamos a ver, se toca con Fernando Gaviria, se le sale uno de los pedales y el cambio que pierde, pierde el ritmo de la competencia y tiene una mala espina que le impidió tener la ventaja aquí, trabajó el de Bob Jangles, cortando al pelotón, llevando hacia adelante al atómico Maximiliano Richese, a Nathan Haas, a Giacomo Nizolo, a Rudiger Selig y al colombiano Fernando Gaviria, el que ataca por afuera es Nathan Haas, reacciona muy bien el atómico Maximiliano Richese, a su rueda vendría Giacomo Nizolo y por detrás el colombiano Fernando Gaviria, allí Maxi que lo ve, lo encierra a Nizolo de un modo muy sutil y el primer triunfo latinoamericano en este Giro de Italia, etapa número 3 de la mano de el colombiano Fernando Gaviria, y el 50% de este triunfo es de ese señor que levanta los brazos por detrás, el argentino Maximiliano Richese que le regala Latinoamérica, el primer triunfo en este Giro de Italia 2017, ya nos metemos en la montaña, la llegada al Etna, al temido Etna en la previa, recordemos este volcán que continúa activo, allí el ataque de Vincenzo Nibali, en la isla siciliana en su territorio, el tiburón del estrecho de Mesina que intentaba marcar el ritmo del pelotón buscando allí romper las aspiraciones de los demás competidores, todos esperaban el ataque de Nairo Quintana aquí en el Etna un ataque que no llegaría, habiendo sido muy criticado el colombiano de no atacar en un principio aquí el corredor del UAE Team Emirates de los Emiratos Árabes Unidos, Sean Pollan confirma su gran momento y se lleva el triunfo en la cuarta etapa en la clasificación general, el que lideraría sería el luxemburgués Bob Jungels, compañero del Atómico aquí vemos el tren en la cuarta etapa, ya el tren del Quick Step por la derecha de la pantalla vemos el que avanza allí es italiano, por debajo los invito a observar la gran labor que realiza el argentino Maximiliano Richese para servirle nuevamente el triunfo al colombiano allí se abre Maxi, allí explota el atómico su potencia de piernas, lo deja a Fernando Gaviria Rueda de Sam Bennett y allí el colombiano imprime toda su potencia para alzar los brazos para arriba y festejar un nuevo triunfo de etapa latinoamericano en la quinta de cuatro oportunidades al sprint haría el triunfo, sería el gran Fernando Gaviria de la mano el argentino Maximiliano Richese ya en la sexta etapa un grupo de competidores llegaría por delante allí una dificultad montañosa sobre el final de la etapa vemos el ataque de Sylvain Dillier, el suizo del BMC sobre la raya obtiene el triunfo por delante del belga Jasper Stuyben quien se queda por detrás del competidor aquí el sprint Maxi lo busca Gaviria Gaviria que prefiere la rueda de Ewan ya estamos en la séptima etapa vemos allí el lanzamiento de los Sorica es Ewan el que ataca por afuera Gaviria queda un poco tapado allí con la malla Chiclamino intenta recuperar no puede pasar por adentro logra pasar un poco apretado allí Sam Bennett se lo llevaría el australiano por muy 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 poquito allí el photo finish que le otorga primer puesto para Kale Bewan segundo para Fernando Gaviria tercero para Sam Bennett el líder continuaba siendo el luxemburgués Bob Jangles aquí una etapa con dificultad montañosa una fuga que se iría temprano podría haber sido para los movimientos de los competidores pero es Gorka y Saguirre del Movistar Team el que se lleva el triunfo por delante del italiano el gran Giovanni Visconti compañero de Vincenzo Nibali y el gran Luis León Sánchez competidor de la Astana Pro Team metido ya en la novena etapa del ataque de Nairo Man Nairo Quintana quien destrozaba a sus rivales allí sufriendo por detrás estaría Vincenzo Nibali Thibaut Pinot Pinot que lo deja de rueda a Nibali y aquí Tondu Mulan junto a Bauke Molema a su ritmo su ritmo de motor gasolero manteniendo el ritmo minimizando las pérdidas al máximo posible y aquí llega el colombiano con el triunfo en Blockhouse este puerto conocido en la última década todavía no es mítico pero va camino a convertirse en uno de los grandes puertos de la historia del ciclismo mundial el nuevo líder es el colombiano en la víspera de la etapa de descanso y de lo que será la competición de la décima etapa que es una contrarreloj en la que a pesar de los esfuerzos del colombiano Nairo Quintana allí quien casi sufre una caída en esa dificultad que tía en el medio de la calzada aquí el holandés que literalmente venía volando sobre la ruta allí 36 en el segundo puesto de intermedio le sacaba 36 segundos a Geraint Thomas y venía volando hacia el final de la etapa para calzarse lo que sería la Amalia Rosa el holandés que iba camino a convertirse en el ganador de la clasificación general de este Giro Italia luego de haber sufrido varios reveses durante la competencia aquí el colombiano que entraba el puesto 23 a 2 minutos 53 segundos una pérdida terrible para el colombiano y un Tom Dumoulin que se posicionaba 2 minutos 23 segundos por delante ya estamos en la etapa 11 un grupo de escapados que consentidos por el grupo estaría por delante allí un ataque de Tanel Cangert que es respondido por Pierre Roland y se vendrían a la definición estos 4 competidores y les van a llegar de atrás que no se confíen porque tienen el gran riesgo de que les lleguen de atrás quien lanza el sprint es Tanel Cangert rueda Pierre Roland a su rueda Rui Costa y luego Marc Fraile que es quien se abre por la izquierda de la pantalla el español se va a llevar el triunfo de la etapa con 4 horas 23 minutos y 14 segundos que firme su andar el campeón mundial 2013 Rui Costa no le puede llegar a la rueda y el triunfo es para el español que se lo lleva de forma merecida un luchador del deporte pedal un gran trabajador para sus compañeros de equipo que se lleva un triunfo para España un triunfo notable el que le permite obtener esta etapa de transición en la que en la general no hubo cambios mayores ya nos acercamos en la etapa número 12 nuevamente el argentino Maxi Richese sería un gran protagonista ya veremos lo que hizo allí los vemos de azul por la zona derecha de la pantalla conduciendo al competidor que tiene la Maglia Chiclamino esa camiseta color violeta que lo identifica como líder de los puntos al colombiano Fernando Gaviria aquí en el centro de la pantalla ahora Maxi ahí lo mira a la izquierda lo ve a Gaviria que se posiciona su rueda quienes lanzan son los del Bora para Sam Bennett y vemos la notable actuación allí se abre el atómico Maxi Richese lo lanza con toda la potencia del mundo al colombiano Fernando Gaviria un sprint de manual lo que hizo el Quick Step aquí vemos como Maxi ultima su esfuerzo para finalizar en la quinta posición y obtener esa foto tapista tener al ganador y a su compañero de equipo levantando los brazos juntos toda la felicidad de Quick Step la felicidad de Juliana Gaviria la hermana del colombiano también participante olímpica que con este cuarto triunfo de etapa del colombiano en la general todo sigue igual de Juliana Gaviria de Juliana Gaviria de Juliana Gaviria